1994, devaluación inevitable. No fueron extranjeros los que fugaron los capitales. Fueron fundamentalmente mexicanos. La banda duró dos días y tuvimos que regresar a la flotación. La reacción ante la crisis. La respuesta del presidente Zinillo fue que estaba descansando y que no podía ser molestado. Este sábado 29, el error, ficción, miedo, debacle. Los tres episodios a partir de las 5 de la tarde, ADN 40. ¡Gracias!